Pues yo me he sentido muy, muy cómodo, muy bien, tanto conmigo, tanto como con mis compañeros. Creo que el grupo ha estado metido y consciente de lo que tenemos cara al verano de este torneo, que es lo del premundial y todo eso. Estamos teniendo un buen micro, tuvimos un gran microciclo y creo que estos partidos van a ser fundamentales el de mañana y el martes para, pues para ponernos a prueba y y pues nada, todo está perfecto. Pues nada, yo creo que es más que nada la preparación. Este, fíjate que se menciona mucho eso de que en Estados Unidos está dando más la oportunidad de salir a Europa, pero pues yo pienso que todos tenemos las mismas oportunidades. Simplemente yo creo que ya es más visto el fútbol. Acá no sé, sinceramente no sé si no hay visores, no sé qué va a pasar. Pues sí, sí llegó a afectar un poco, tal vez porque nos pararon un poco, nos paró un poco el proceso de la pandemia, pero pues nada. Ahorita que tenemos la oportunidad de regresar, pues tenemos que darlo siempre, tenemos que dar siempre el máximo, tenemos que estar siempre a la disposición tanto de nuestro club como de la selección para cualquier torneo, cualquier oportunidad, como dicen mis compañeros, aprovecharla al máximo y pues tener como dicen esas salidas que es el vivo continente, que yo creo que es el sueño de todo jugador mexicano, querer dar el salto. Y el profe es alguien que te da mucho la confianza. También venir acá es como un plus, no solo para el club, sino para ti, porque regresas a tu club y regresas con mucha más confianza. Entonces el profe, pues uno mismo cuando genera más confianza juega mejor, se le dan más las cosas y el profe, los profes todos solo ven, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo pienso que a pesar de que los extranjeros lleguen y tengan más oportunidades que nosotros, pues ahí estamos atrás, ¿sabes? Bueno, yo creo que el grupo está muy unido, está muy fuerte. Como lo mencionaste, el torneo que pasó en Celaya, la Revelations Cup, creo que fue un gran parámetro para darnos cuenta de lo que somos capaces como grupo, como equipo y como selección. La verdad que veo al equipo muy bien, ya lo mencionó Huescas también, tuvimos grandes microciclos, pero el tren ya avanzó y la verdad que al principio sí nos costó adaptar la idea del profe, el juego, el modelo de juego, pero la verdad que vamos a pasos firmes y la verdad que veo muy bien al equipo. Yo creo que es fundamental, muy importante, nosotros como juveniles de 18, 19 años, estamos llevando nuestro proceso para consolidarnos en primera división y creo que tener estos torneos internacionales con la selección y convocatorias son de mucha ayuda en lo individual y después en lo colectivo, pero uno siempre suma, trata de aprender, porque acá en selección, todas las selecciones te enfrentas a las mejores del mundo y la verdad que en el premundial va a ser difícil, las eliminatorias, los equipos de CONCACAF, te pelean duro físicamente más que nada y bueno, yo creo que como juveniles tenemos que adaptar esa gran responsabilidad y tomarla como un reto para poder pasar al mundial y también ganarnos ese pase a los Juegos Olímpicos. Obvio que mejor yo te diría en uno o dos años irme, pero obviamente tiene que haber oportunidades, tiene que haber juego, tengo que aprovechar lo que me toque y eso también se debe ver reflejado aquí en la selección. Yo creo que es un gran parámetro para que los clubes de Europa te vean, ahora en el premundial, el mundial, los Juegos Olímpicos, en todos esos torneos internacionales yo creo que si haces un buen papel podría salir a Europa, entonces es de aprovechar oportunidades y el tiempo va a llegar y en el momento adecuado te va a tocar ir a Europa. Yo creo que veo este equipo muy fuerte mentalmente porque el año pasado en unas giras que tuvimos la verdad no eran los resultados que esperábamos y a partir de esas derrotas y de esas experiencias la verdad que nos hemos forjado, de ahí vino el campeonato de la Revelations Cup y ahora de cara al premundial que vamos a tener algunas concentraciones, creo que veo al equipo muy bien, veo al equipo fuerte y primero que nada pues también en los clubes que todos mis compañeros ya la mayoría está entrando con el primer equipo, entonces eso es una gran oportunidad para todos. Pues la verdad, primero buenas tardes, la verdad nos va a funcionar mucho para este microciclo y que nos vaya ayudando para el premundial que es nuestro objetivo para poder llegar al mundial de la mejor manera y como dicen mis compañeros, el grupo está muy bien, está muy unido y pues vamos paso a paso. Pues sí, o sea, ningún partido es, como te diré, ningún partido es fácil, lo vimos ayer en el partido de la selección mayor, todos los partidos son complicados y pues es lo que nos toca, son este, cada país selecciona a sus mejores jugadores y pues es lo que toca, como te digo y pues tenemos que asimilar eso y jugar al tú por tú contra cada equipo que se nos enfrenta. Como tú lo dices, es un equipo muy, este, muy competitivo y pues la verdad eso te demanda dar tu mayor esfuerzo, pero sí, como dices, son muy pocas las oportunidades, pero tienes que trabajar día a día, tienes que conseguirte un puesto si quieres sobresalir en ese club que es muy grande y pues como dicen mis compañeros, aprovechar todas las oportunidades que te dé el profe para poder llenarle el ojo y así poder sobresalir. Primero que nada, pues, o sea, uno juega y entrena para sobresalir, para salir al extranjero, pero pues como todo, o sea, eso ya no queda entre nosotros y pues como te digo, nosotros trabajamos y jugamos el día a día y trabajamos para lo que venga y pues eso es de otra perspectiva, como lo dicen muchos, que ellos se encarguen de esas situaciones.